Música 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 Estamos aqui en un medito personal Estoy hablando de un universo que no se coquis pero hoy te puedo enseñar hacer la torre que es muy popular que es una granaja que se tira y te construye Pues hoy vamos a tratar de hacer la misma construcción que haces a todos Y si no hay algo, pues si no hay algo, ya no hay que ir a hacer un like Y pues, espero que les guste así, ¿vale? Y lo voy a hacer aquí mismo Lo voy a hacer aquí mismo, lo voy a hacer aquí mismo Que lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer bien Bien, vamos a ver en el comentario si lo voy a hacer aquí Si lo voy a hacer aquí también Pero... La dentro, ¿no? La dentro de esa chava... Sí le dije que no estaba la dentro Pero vale, vale, chavales Ah, puedo coger mano Lo voy a hacer aquí Eh, no es tan difícil Si es así, perdón Empezamos en 5 4 3 2 1 Ya O sea... También hay que... Coger todo esto Como no me parecía Vamos a hacer... Esto Parece que es un poquito lento Pero lento No hay tiempo Vamos a ir desde donde está este Lo voy a hacer aquí Y vamos a poner estas cosas aquí Hasta que nos queda aquí Vamos a poner aquí Aquí Y aquí, ¿vale? Y después con lo mismo Vamos a... Como tenemos estas dos arriba Vamos a poner este barrio Nos va a quedar algo así Ponemos aquí 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 Y aquí Y aquí Es como se hace Este pedazo de torre Esto va a estar aquí Y bueno Vamos a... Para que vean que chulo quedó Vale Y pues vale Quedó bien Exactamente Como es... Como es... El verdadero No me quejo Porque quedó súper bien Y es como la segunda vez que lo hago La tercera La tercera La tercera A mi que es la cuarta Es que lo intento hacer Eh... He visto este video de... Los clips De como me costó hacer esto Y pues... No está tan mal, eh No está tan mal Y si quieren subir Obviamente van por la puerta Cierran la puerta Vienen por aquí Para... Saltan por aquí Vienen por aquí Y pues ya Empiezan a tirar tiros Y... Y bueno Es todo lo que puedo enseñar Si quieren... Dejamos abajo en la descripción Si quieren que haga un tutorial Si quieren que haga un tutorial Eh... Perfecto Sin errores Ni nada Vale Sé que el micrófono se lo escucha mal Sé que el micrófono se lo escucha mal O bien, no sé Pero bueno Y pues bueno Va todo bien Me gusta el resultado Bueno chavales Espero que les haya gustado este video Y bueno... Eh... Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós